Hola a todos, vamos a seguir y estamos aquí para continuar con el ciclo de charlas de lo que es el tecnólogo médico en tiempos de pandemia, ya en tiempos de pandemia donde todas las carreras de salud se han visto súper exigidas. La nuestra no es una excepción, ocupando un rol fundamental en la realización de exámenes y análisis de resultados, como también la adaptación de protocolos de atención. Y nuevas formas de seguir contribuyendo a la salud nacional. Es por eso que la carrera de tecnología médica ha decidido brindar un ciclo de charlas que nos invitan a visualizar nuestras diferentes menciones, enfrentándonos a esta nueva contingencia sanitaria global. Esta ya es nuestra segunda charla donde nos reunimos para conocer cómo la mención de oftalmología y optometría ha afrontado la contingencia sanitaria desde la atención primaria en salud. Como las unidades de atención primaria han debido modificar sus agendas y recintos para ver cómo repercute en el día a día. Hoy vamos a estar con la ATM señorita Katherine Vare, ella es tecnólogo médico, mención oftalmología, egresada de nuestra universidad, la Universidad Andrés Bello. Durante su desarrollo profesional ha trabajado en el área asistencial privada, desempeñándose en el Instituto Oftalmológico Integral IOI, con el cargo a subjefatura. Luego, decidió emprender camino independiente donde desarrolló su propia consulta JBS Oftalmología, consulta de optometría, exámenes oftalmológicos y operativos visuales. Pero en la actualidad se desempeña en el área pública encargada del funcionamiento del agua por la red. Además, con postítulos en educación superior, contribuye a la formación de los futuros tecnólogos médicos de oftalmología de nuestra mención desde el año 2015. Así que los invitamos a escuchar de este nuestro segundo ciclo de charlas. Hola, buenas tardes. Bueno, el día de hoy les voy a hablar cómo nosotros hemos enfrentado básicamente en nuestra unidad de atención primaria, el momento de la pandemia por la cual atravesamos. Y básicamente enfocado a la guapo de la reina, donde me desempeño actualmente. Sabemos cierto que el coronavirus es un virus de alta capacidad de transmisión y en nuestra área de oftalmología requerimos de muchos exámenes donde nuestra cercanía con el paciente es a veces de 30 centímetros, por lo cual ha sido una problemática para poder desempeñar todas nuestras funciones. Por lo tanto, la exploración oftalmológica se considera una exploración de alto riesgo por la distancia que tenemos con el paciente. Sabemos cierto que las principales rutas de propagación del coronavirus es a través de secreciones respiratorias que entran con contacto con la conjuntiva ocular, nariz, boca, y también contacto con superficies contaminadas que tengan secreciones respiratorias, cierto, y puede ocurrir de manera directa o indirecta. Por lo tanto, hay que tener mucha precaución con todas las superficies que nosotros toquemos que puedan estar contaminadas y por eso obviamente se ha repetido tanto el lavado de manos frecuente. En unos inicios en marzo, nuestra unidad se encontraba justo en un periodo de transición de cambio a un lugar más amplio, el cual tuvo que ser detenido producto de la pandemia, y en ese momento se decidió cancelar todas las advenciones oftalmológicas y todos los exámenes oftalmológicos. Nosotros en nuestra unidad, además, tenemos atenciones de pacientes GES, los cuales, para los que conocen del tema, saben que tienen garantías que se vencen y por lo tanto hay que mantenerlas al día. Sin embargo, como del ministerio también fue de indicación dejar de atender a estos pacientes, decidimos hacer solamente trabajo de tipo teletrabajo. Con el paso del tiempo, se levantó esta prohibición de no atención y tuvimos que comenzar con las atenciones GES, que era lo que a nosotros más nos preocupaba en ese momento y lo que más podíamos hacer a mano por el lugar donde nos encontrábamos, que era bastante pequeño y no cumplía con los requerimientos como los ambientes ventilados, etcétera, y comenzamos con atenciones que hacíamos cuatro pacientes al día con una distancia como de una hora entre cada uno, por lo tanto, la lista de espera que se nos generó en cuanto a vicio de refracción GES, no GES y exámenes también asociados fue enorme. Ya, por suerte, en septiembre pudimos trasladarnos de unidad y pudimos contar con todos los requerimientos necesarios para que el día de hoy podamos tener todas nuestras atenciones en marzo. Ya, como sabemos, en lo que es la área de la vía oftalmológica, la bibliografía internacional dice que se transmite también por la vía conjuntival, además de la respiratoria, y que las lágrimas de pacientes contagiados también pueden ser una vía de contagio. La conjuntivitis se asocia como síntoma en algunos casos de coronavirus y, por lo tanto, es fundamental que en nuestra área podamos tomar todas las medidas de prevención en nuestros profesionales y todos los pacientes que acuden a nuestro centro. ¿Cómo entonces decidimos manejar el ingreso a Guapo a la Reina? Una vez que ya nos cambiamos de lugar a un lugar mucho más amplio, decidimos tener un manejo estricto en la sala de espera y áreas comunes y todos los pacientes que ingresan y funcionarios que están en el día a día atendiendo deben tener un control con el alcohol gel, toma de temperatura y una breve encuesta de salud, principalmente enfocada en si presenta fiebre, tos seca, dolor muscular, si es que ha tenido cuarentena personal o contacto estrecho con algún paciente infectado por coronavirus. El control, además, también está enfocado a el aforo permitido en nuestra sala de espera como máximo 10 personas. Muchas veces nos ha ocurrido que los pacientes van con acompañantes y se acumula mucha gente, por lo cual se les solicita esperar afuera de las dependencias. Además, contamos con demarcaciones en las sillas de la sala de espera de acuerdo a la distancia establecida y señalando todos los asientos que pueden ser utilizados o no. Y todas estas normas, que son las iniciales, deben estar, la filtra nuestra secretaria, que es conocida como SOME de la UAPO. Hoy en día, esa es nuestra sala de espera, donde podemos ver, cierto, que las sillas tienen unos stickers. Esas son las que no se deben ocupar, por lo tanto, tienen separación por medio. Y además, en el suelo, también hay unos stickers indicando la separación que puedan tener los pacientes con los escritorios, ya sea tanto de secretaria como también de las ópticas que podemos ver en la imagen al fondo a la derecha. Respecto a todos los trabajadores de la unidad, partimos por nuestra SOME GUAPO, cierto, y las trabajadoras de las ópticas con las que contamos, que es el uso de mascarilla siempre y un delantal desechable. Luego, viene el manejo en la sala de mediciones que se realiza a través de la técnico en enfermería, que realiza todos los exámenes previos, ya sea la consulta con tecnólogo médico o con oftalmólogo. Para eso, en su equipo que usa, que es el autorrefractómetro el que sale en la imagen, se proporcionó desde la empresa distribuidora una mica de protección para no tener este contacto tan directo con el paciente. Además, la TENS debe usar un escudo facial, mascarilla y gorro, alcohol gel y guantes en su lugar de trabajo. No permitir el ingreso de acompañantes, exceptuando obviamente ciertos casos en pacientes más añosos que no pueden moverse por sí solitos. Y todos los equipos de medición deben ser desinfectados entre cada paciente, tanto la mentonera como la hipoya frente y la mica. Además, contamos en las sillas con delantales desechables, los cuales son también, se realiza una limpieza entre cada paciente con amonio cuaternario para evitar cualquier riesgo. Luego, tenemos la consulta del oftalmólogo, que para él es de carácter obligatorio, de partida no saludar al paciente con contacto físico, evitar nuevamente el ingreso del acompañante si es posible, uso de protector facial, exceptuando en el manejo de la lámpara de hendidura, ya que si no, la visualización no se hace posible, y también en la oftalmoscopía indirecta. Este equipo también se nos proporcionó una mica para generar esta pequeña separación entre el paciente y el oftalmólogo. Además, el uso permanente del delantal desechable, guantes, gorro protector, mascarilla quirúrgica y también nosotros estamos utilizando las N95 como por doble protección. Todos nuestros implementos se realizan con limpieza de alcohol isopropílico al 70% y se realiza cada vez que el paciente sale de la consulta y antes de que ingrese el siguiente, además del lavado de manos, ¿cierto?, con agua y jabón, y nuevamente el uso de amonio cuaternario para algunas superficies. En cuanto a la consulta del tecnólogo, lo separé en lo que es consulta de vicios de refracción y lo que llevan a exámenes. En la consulta de vicios de refracción, al igual que en todas las otras consultas, uso permanente de escudo facial, delantal, mascarilla, gorro y guantes, alcohol gel siempre en nuestro lugar de trabajo, toallas desinfectantes en la superficie para limpiar todas las superficies de nuestro lugar de trabajo. Todos los objetos se limpian con alcohol isopropílico al 70% y una vez que el paciente se retira, se hace un lavado de nosotros de manos y hacemos ingresar al siguiente paciente. A la fecha estamos realizando todos los exámenes oftalmológicos, pero hemos tenido suerte también porque se nos han proporcionado ciertos implementos que nos han ayudado a poder abrir todos estos exámenes. En cuanto a vicios de refracción, la mayor complejidad hoy en día es que como el paciente está con mascarilla, al momento de probar los lentes, se empañan. Y eso la verdad es que nos ha retrasado bastante la tensión entre cada paciente porque estamos haciendo que vean las letras para dar el mejor lente, ¿cierto? Y en la medida que se van empallando hay que hacer una espera, limpiar el lente y volver a ponerlo. Y además que en la caja de prueba, como vienen muchos lentes, estos son, se realiza limpieza individual de todos los lentes que fueron utilizados en ese paciente y luego, cuando ingresa el otro paciente, se vuelve a hacer toda la limpieza otra vez. ¿Qué beneficios tuvimos? Para los exámenes de glaucoma, se nos proporcionó, como aparece en la primera imagen, un tonómetro de rebote, que es el ICARE, que nos da una mayor distancia que el que comúnmente se utiliza, que es el tonómetro aplanático, que va en contacto directo con la córnea. Y lo bueno de este tonómetro es que posee sondas desechables y además nos evita esa cercanía de 30 centímetros con el paciente. Respecto al examen de campo visual, se realizó el protocolo que establece la empresa que lo distribuye en Chile, que básicamente, como es un equipo que no se le puede poner mica y que tiene que tener mucha precisión al momento de su limpieza al interior, se nos proporcionó este protocolo, el cual nos dice que debemos, con alcohol isopropílico, en manera de spray, poder limpiar esta cúpula, ¿cierto? Y esperan unos 15 minutos. Esto también nos lleva a retrasos en las atenciones, que antiguamente, si teníamos pacientes cada media hora para este examen, hoy en día pueden estar bordeando entre los 45 minutos hasta una hora. Respecto a los exámenes de retina, los dos equipos, ¿cierto?, poseen tanto la cámara no midriática que tenemos nosotros como el OCT, tienen instalación de micas, y en la primera imagen es el campímetro donde nosotros vamos a limpiar la cúpula con el alcohol isopropílico y mantener este tiempo de espera para que se seque por sí solo. En la imagen inferior, tenemos la muestra de la caja de prueba, ¿cierto?, donde, como les explicaba, cada lente que se usa en el paciente no se vuelve a esa caja, sino que se limpia aparte, y después, una vez limpio, se vuelve a ingresar a la caja del prueba. ¿Qué es, en el fondo, ha sido nuestra mayor problemática? Y, en el fondo, lo que nos ha demandado mayor tiempo es las atenciones. Para que tengan una idea, antes del coronavirus, las atenciones de oftalmólogo estaban cada 15 minutos, hoy en día las tenemos cada 20, en vicio de refracción, también estaban cada 15 minutos, y hoy en día las tenemos cada 20 minutos, que la verdad es que igual quedamos bien justo con el tema por tanto la limpieza de los lentes como porque al paciente se le empaña el lente de prueba todo el tiempo. En fondo de ojo, que es un examen que se realiza con una cámara numidriática que consiste básicamente en fotografías, también tuvimos que aumentar 5 minutos en nuestra atención para todo lo que es limpieza, y el campo visual, como les comentaba, de 30 minutos pasó más o menos a 45 minutos hasta una hora. Y en el examen de OCT, que también es un examen que básicamente uno saca fotografías, ¿cierto? Aumentamos de 20 a 30 minutos. La lista de espera que tenemos hoy en día sigue siendo bastante larga, sobre todo en los exámenes de glaucoma, que fueron los que abrimos al último, porque estuvimos esperando primero que nos llegara este tonómetro, que era importante para nosotros poder tener un tonómetro que tuviera zonas desechables. Y también las listas de espera de los pacientes GES estuvieron mucho tiempo detenidas por los pacientes que estaban en cuarentena obligatoria, que eran los mayores de 75 años. Y lamentablemente no hubo ninguna excepción para esto. Simplemente los pacientes siguieron con sus vencimientos de la lista de espera y hoy en día sí trabajamos en sacar lo más adelante posible dentro de este año. Incluso incluimos atención de los días sábados. Como equipo, tenemos turnos rotatorios, atendemos de lunes a viernes. Y hasta el día de hoy, por suerte, no hemos tenido ningún tipo de contagio. Con todas las medidas y siendo como bien conscientes de la limpieza entre cada paciente y nuestra protección con todos los implementos que se nos han proporcionado desde la Corporación de la Reina. Bueno, ahí le queremos agradecer a la tecnóloga médica. Está súper interesante la charla. En realidad sabemos que ha cambiado harto la forma de atender a lo que nosotros conocíamos. Es súper diferente a lo que nosotros hacíamos hasta el año pasado. Son hartos los cambios. En realidad creo que uno no se deja de impactar. Dentro de ello hay una pregunta en donde queremos saber si existieron reuniones entre las GUAPO y el Ministerio para todo esto. Mira, tuvimos una reunión efectivamente no con todas las GUAPO en conjunto, particularmente con mi GUAPO. Sí, tuvimos una reunión directa con el Servicio de Salud Metropolitana Oriente, que es a la parte que yo en el fondo tengo que asociar a la comuna. Pero básicamente era que nosotros les mostráramos a ellos nuestros protocolos. La verdad es que los protocolos de coronavirus los relajamos nosotros en nuestra unidad, basándonos en los documentos del Minsal y en el conocimiento que tiene uno como tecnólogo en cuanto a la cercanía o no a los equipos, como de hecho el tema del tonómetro, que para nosotros igual fue súper importante, era un tema que no estaba estipulado y que salió a raíz de una conversación efectivamente con el Servicio de Salud Metropolitana Oriente, donde dijimos, putza, necesitamos sacar adelante estos exámenes. Pero es un equipo que conlleva mucha cercanía y mucho riesgo, además de que no tenía sondas desechables, sino que es un cono, cierto que va directo contacto con el ojo y se nos dio esta oportunidad. Pero reuniones como así en conjunto con todo el sector oriente no tuvimos. Ya, súper, súper interesante. Dentro de eso mismo, en un momento obviamente sabemos que la pandemia estuvo como en su peak, sabíamos que lo único que veíamos en las noticias era que todo estaba súper colapsado. Dentro de ese mismo contexto, en algún momento tuvieron que dejar sus funciones de tecnología médica para poder asistir, dándole prioridad como cambiar sus funciones y que todos asistieran en lo que sirvieran, haciendo de todo. En algún momento, ¿pasó eso con la mención? Con la mención, no. Sí, por ejemplo, de mi equipo a la técnico en enfermería la solicitaron para cobertura de coronavirus. Para nosotros no. A nosotros nos dejaron en teletrabajo, que fueron aproximadamente como un mes y medio, dos meses. Y luego ya, como se abrió el tema de que teníamos que empezar a avanzar con la lista de espera de los vicios GES, empezamos a hacer turnos rotatorios, pero tampoco trabajábamos los cinco días de la semana. Trabajábamos tres días a la semana con cuatro cupos diarios. O sea, la verdad es que era bien poco lo que avanzábamos, pero dentro de lo que se podía, era como a lo máximo que podíamos aspirar. Además, como les comenté, nosotros en ese entonces nos encontrábamos en un lugar que era muy pequeño. Estábamos en proceso de cambio, de transición de este lugar, que en verdad no cumplía tampoco las condiciones para afrontar una pandemia. Entonces, coincidió que ya en septiembre nos pudimos cambiar y el lugar hoy en día es muy amplio. Tiene techos muy altos, lo que nos permite una mejor ventilación también. Y las salas, de verdad que son increíblemente grandes. Entonces, también eso nos dio una tranquilidad a nosotros para poder abrir todas las prestaciones hoy en día. Súper, súper, súper bueno saberlo, porque en realidad hubo un momento donde todos de la casa veíamos que pareciera que todos los profesionales estaban enfocados solo a eso y que se había perdido un poquito la otra especialidad. Así que está bueno saber eso. Ahora, dentro de otra pregunta, ¿cómo obtuvieron los recursos para tener el tonómetro ICARE? Porque igual ese es otro tipo de tonómetro que estábamos acostumbrados a utilizar. Mira, fue bien extraño. Fue como mencioné un día que fue el servicio de salud a visitarnos a la unidad nueva. Y en la conversación nos dimos cuenta que, como estuvimos tanto tiempo parados, se generaron en el fondo esos recursos que estaban sin ser ocupados. Y se conversó el tema si era posible poder invertirlos en este equipo. Y la verdad es que como estaban los recursos, se utilizó. Así que, pero más que nada el recurso se generó porque estuvimos tanto tiempo detenidos que no hubo gastos de plata. Entonces, esos mismos los ocupamos ahora para el semestre que queda de este año. Súper, súper, súper interesante. Otra pregunta también. Podría decirnos si han tenido que realizar procedimientos con guantes, ya que antes de la pandemia, oftalmología, las atenciones no las realizábamos de esa forma, con ese tipo de insumos. ¿Y cuál sería la vestimenta actual para la atención? Todos nuestros procedimientos se realizan con guantes. No nos sacamos los guantes todo el día. O sea, los vamos cambiando efectivamente, pero estamos todo el día con guantes. Y nuestra vestimenta es delantal desechable, mascarilla quirúrgica, y nosotros somos un poco exagerados. Entonces, encima nos ponemos la N95, el escudo facial y gorro. Eso es la vestimenta principal para todos los tecnólogos que trabajamos ahí, incluido también el oftalmólogo. Súper importante saber eso, porque hoy día es fundamental. Dentro del chat nos llega una pregunta que dice, ¿cuánto tiempo estuvieron cerradas las guapos en el inicio de la pandemia? Nosotros estuvimos aproximadamente entre un mes y medio y dos meses, que fue cuando cancelamos todas las atenciones. Sin embargo, igual siempre había un tecnólogo de turno, porque igual llegaban pacientes a hacer consultas, la gente no deja de ir, ya como que, de hecho, al principio les costó bastante entender que estábamos viendo una pandemia y que habían cosas que no eran necesarias que fueran de manera presencial. Y se decidió abrir cuando efectivamente desde el ministerio dijeron que todas las atenciones GES, las que incluyen oftalmología, debían continuar. En ese momento, nosotros tuvimos que abrir estas atenciones para pacientes de 65 hasta 74 años, porque los mayores de 65 estaban en 40 en obligatoria, por lo tanto, no podíamos atenderlos y aprovechamos avanzar con esa lista de espera que teníamos. Súper. Igual ahí complicado el tema en el cual no cerraron todo. Creo que fue caótico para todas las especialidades. Sí. Dentro de otra pregunta, sabemos aquí también, se usa mucho la instilación de los colirios. ¿Existe hoy día algún protocolo para evitar o disminuir el riesgo de transmisión? Mira, siendo súper sincera, el protocolo dice que el colirio debe ser desechado por cada paciente que tú instilas una gota. Sistema público es imposible. Ya, entonces, sí estamos intentando reducir al mínimo la necesidad de los colirios. Hay procedimientos que no se pueden, pero este fue otro beneficio que nos trajo, de hecho, el tonómetro de rebote. Al ser un tonómetro que tiene un contacto muy pequeñito con cornea, no necesita de anestesia, por lo tanto, ahí automáticamente sacamos ese colirio para no utilizarlo, que de hecho, es uno de los que se utiliza más entre todos los pacientes y yo creo que el que más puede generar contagio. En cuanto a los que son dilatadores, ahí es un poquito más complicado. Nosotros, como les digo, como recurso, estar botando las gotas es un poco complicado. Sí tenemos la precaución de mantener una distancia un poquito más allá de la que usamos normalmente para no tener ningún contacto directo con el ojo del paciente. Súper, o sea, el cuidado es fundamental, ser precavidos, ser cuidadosos con lo que estamos haciendo porque realmente es. Y en el caso que haya contacto, se elimina, por supuesto. Perfecto, o sea, ser súper cuidadosos para no estar botando recursos que podrían servir, obvio. Dentro de las preguntas también en el chat tenemos que preguntan, ¿las micas para los equipos fue una gestión de la guapo o los mismos distribuidores se contactaron con ustedes? No, las micas del equipo fue gestión de guapo. Yo me contacté con todos los proveedores que teníamos de los equipos y les consulté qué medidas tenían para su equipamiento y finalmente nos comentaron el tema de las micas donde yo solicité que por favor nos hicieran llegar estos recursos y funcionó súper bien. O sea, y la gestión es súper importante el tema de mover la gestión. Sí, aquí hay que pedir nomás. Sin miedo, pedir nomás. Muy bien. Dentro de otra pregunta, como tecnólogo médico y la mención, me he dado cuenta que se han abierto extensión horaria en varias guapo. ¿Esto es transitorio debido a la pandemia que enfrentamos laboralmente estas ofertas de mercado que están apareciendo? Efectivamente, hay extensión horaria. Como les comenté, nosotros de hecho estamos trabajando los sábados y se realizó el contrato de un tecnólogo por 22 horas también. Nosotros hasta el año pasado éramos un tecnólogo por 44 y uno por 22. Hoy en día es uno por 44 y dos por 22 más la extensión de los días sábados. Se supone que es algo transitorio y yo creo que va a durar hasta que las listas de esperas de todas las prestaciones que hacen la guapo se puedan disminuir. Fue mucho, mucho la acumulación de pacientes y de hecho otro tema importante que nos ha pasado es que nos hemos encontrado con muchos pacientes descompensados en algunas patologías. Por ejemplo, los pacientes que eran tratados por glaucoma, los pacientes tratados por retinopatía diabética hoy en día han llegado a la guapo totalmente descompensados porque en el fondo entre que el paciente no podía salir todo como un poco se desconfiguró. La verdad es que nos ha tocado bien duro con esos temas y estamos tratando de sacarlo lo más rápido posible evitando que los pacientes por supuesto puedan llegar a la ceguera irreversible. Entonces, efectivamente, sé que muchas guapos están realizando extensión horaria y yo creo que va a ser al menos hasta que las listas de espera puedan volver a la normalidad que para eso yo creo que falta un poquito. Sí, de todas maneras falta, pero igual es importante saber que se está trabajando para las listas de espera porque finalmente fueron hartos meses, hartos meses en donde no se tenía acceso, entonces igual para todas estas personas que estaban constantemente en sus controles ha sido súper perjudicial y también aumentar la lista de espera y falta personal también para eso. De hecho, los pacientes que estaban con tratamientos de glaucoma, como no teníamos atenciones, lo que se optó fue que los SESFAM repitieran sus recetas de tratamiento, pero aún así siempre necesitan el control oftalmológico y de eso pasó mucho tiempo. Piensa que la gente que no se cumplía un año justo en marzo o seis meses justo en marzo tuvieron que esperar muchos meses para poder llegar a su visita con el oftalmólogo nuevamente, que eso fue otra cosa que agregamos en nuestra Guapo. Siempre teníamos el oftalmólogo por 22 horas y hoy en día está trabajando 54 horas, o sea, aumentamos al doble también sus consultas para, insisto, poder sacar la lista de espera lo más rápido posible. Súper importante, es igual que están todos trabajando en cuanto a sus horas y también yo creo que es importante de parte de nosotros como profesionales incentivar a la gente que vaya a sus controles porque ha pasado tanto tiempo que no están yendo y creen que no es necesario o porque les repitieron las recetas que en realidad mejor que no vayan. Así que yo creo que es súper importante motivar a la gente y decirles que vaya a sus controles para que todo vaya quedando al día y poder sacar esa lista de espera. Igual que hemos acertado que todos los pacientes que son mayores, los que estuvieron en cuarentena más tiempo, les tienen susto. Mucho susto. Pero claro, los que han ido dicen putz es un lugar que es grande, que me siento tranquilo y nosotros también adecuamos las agendas para que no se topen tantos pacientes en el mismo lugar. A veces es imposible porque entre que van con el acompañante, que van a buscar lentes, pero tratamos de manejar al máximo el tema del aforo interno también de la sala de espera. Súper importante, así el tema de la gestión y la administración también en estar y aparte de ser asistencial el tema de la gestión súper importante también. Dentro de eso mismo hay una pregunta donde le implica a la gente saber qué se hacía durante el teletrabajo. Personalmente, yo estoy a cargo de la unidad, por lo tanto, siempre tengo mucho trabajo administrativo y coincidió con el cambio del lugar en el que trabajábamos. Entonces, la verdad es que yo tuve harto teletrabajo de coordinación, de traslado y de todas formas hacíamos también siempre reuniones semanales con el equipo para mantenernos al día y conversando los protocolos que íbamos a tener, tratar de siempre ir como un poquito adelantados a lo que se nos venía. De hecho, tuvimos que hacer una carta GAN para ir ordenando cómo íbamos a ir abriendo las prestaciones porque, por supuesto, nos abrieron todas al mismo tiempo un desfase. A medida que fuimos viendo que esto ya estaba un poquito más controlado, empezamos a abrir el resto. Entonces, por lo general lo que hicimos fue muchas reuniones y mucha organización también para el tema del traslado de nuestra unidad. Pero ese es en mi caso, porque efectivamente el tecnólogo médico es difícil hacer teletrabajo. O sea, nosotros vivimos de los exámenes, de los lentes, entonces eso no se puede hacer por teletrabajo. Pero en mi caso, como tengo mucho trabajo administrativo, tenía que trabajar igual y le saqué harto provecho. Súper importante. Y también la comunicación entre los mismos, el mismo trabajo, porque finalmente si no hay comunicación peor, ya las conexiones están siendo súper complicadas este tiempo, así que esa es una comunicación fluida súper bien. Dentro de otra pregunta, dice que según las patologías si la vigencia ya terminó durante la pandemia, ¿el paciente aún tiene validez para hacer su tratamiento? Sí, claro. Todos los pacientes que estuvieron con sus garantías vencidas se han atendido igual, pero vencidas. no tenemos claridad hasta el día de hoy, de aquí a diciembre, si es que va a pasar algo con respecto a eso. Todavía no nos han dicho desde el servicio de salud, pero se les ha respetado todo. O sea, aunque estén vencidas se atiende igual, de hecho, con mayor razón, y tratamos de gestionar el tema de la entrega de lentes o la derivación lo más rápido posible. También en cuanto al GES, sabemos que los hospitales, nosotros trabajamos en directo con el Hospital Salvador, tiene una lista de espera enorme también, entonces estamos tratando de resolver lo que se pueda en la unidad, porque sabemos que los pacientes, si es que quieren tener alguna cirugía de cataratas, por ejemplo, la espera que van a tener al menos, yo creo que va a ser como de un año. Lo estaban atendiendo, pero igual los tiempos de espera están siendo súper largos, así que en realidad va a ser harto trabajo por harto tiempo. Sí. Dentro de su rol de docente, ¿cómo transmitir a futuros colegas la responsabilidad y proactividad que tenemos que tener frente a esta crisis sanitaria? Uy, a ver, yo creo que van varias cosas de la mano. Uno, creo que todo parte por lo que a uno le guste lo que hace, creo que cuando a uno le gusta lo que hace le pone muchas más ganas y tiene mucho más imaginación para poder investigar, saber qué tienes que hacer, etcétera. A nivel de guapo, y yo le digo a mis alumnos, son los tecnólogos los que están a cargo de las unidades, por lo tanto, somos nosotros los que tomamos muchas decisiones. En mi caso, las decisiones pasan por mí y efectivamente después simplemente son aprobadas o no, pero esa como motivación de hacer cosas, yo creo que va mucho en que a uno le guste lo que hace y que quiera que... El trabajo en atención primaria, más allá de hacer exámenes, también es una atención que tiene mucha vocación. tú atiendes pacientes que son muchos de escasos recursos y que en el fondo tú buscas poder hacer algo por ello hablando, visualmente hablando, ¿cierto? Entonces, cuando tú tienes esas ganas en tu trabajo, creo que todo fluye y generas ideas, conversas con colegas y tratas de hacer lo mejor para la comunidad en la cual trabajas. O sea, una guapo en el fondo, tú estás trabajando con los pacientes de esa comuna y que la idea es hacer expedito dentro de lo que se pueda todas las atenciones y que el paciente en el fondo, a pesar de estar en un sistema público, ¿cierto? Quede contento con su atención y podamos resolver la mayor cantidad de problemas que él pueda presentar. Pero creo que va mucho de la mano en que la base es que te guste lo que hace, creo yo. Sí, súper importante. Yo creo que la vocación en estos tiempos tanto para enseñar como atender está siendo súper importante porque creo que nadie nunca se había visto enfrentado a esto. la vocación por lo que uno hace es súper importante. Muy importante. Siempre también apoyarse en los colegas. Siempre el conversar, oye, ¿cómo haces tú esto? ¿Cómo haces tú otro? Te va generando ideas también. El tener buena comunicación con tus padres es súper importante. El mundo del tecnólogo médico en oftalmología no es tan grande. Muchos nos conocemos entre todos y creo que también es súper importante como el tema de la unidad entre nosotros para poder generar más ideas. Sí, también súper importante eso de promover el trabajo entre todos para ayudarse en equipo. Súper importante. Y para ir finalizando, consultarle en base a la experiencia docente virtual, esta nueva forma de estudio. ¿Cómo transmitir a los estudiantes la sensación de seguridad frente al aprendizaje a distancia? ¿Qué visión tiene de este proceso para dar tranquilidad a su estudiante? Es lo que más ansiedad genera, yo creo. Mira, a mis estudiantes yo sé que tienen hartas incertidumbres porque efectivamente nuestra carrera se basa en la práctica, pero yo siempre les pongo mi ejemplo aunque sea un poco de tu referente. En la época que yo estudié, que no fue hace tantos años, en uno de los ramos que eran geografía, yo jamás en la vida vi un angiógrafo y nunca hice una geografía en la universidad. Yo la realicé cuando salí a mi internado, pero me di cuenta que si tenías una buena base en cuanto a la materia y si tú como estudiante te habías preocupado de estudiar lo que corresponde y tener todos los conocimientos, después era cosa de estar en la práctica con el paciente, aplicar todo lo que habías aprendido y obviamente conocer un poquito de los equipos, pero es algo que en el fondo está en tu cerebro si lo adquiriste de buena manera una vez que te hicieron tu clase, como profesores y cuerpo docente nos hemos preocupado mucho de hacer grabaciones, de hacer casos clínicos, que es la forma de llevarlos a la realidad aunque no sea tan real y yo les digo que estén tranquilos porque si de verdad estudian y tienen una buena base, preguntan todo lo que necesiten, después es simplemente enfrentarse como de manera presencial pero con los conocimientos ya listos y creo que esa es más que suficiente. Súper importante yo creo que escuchar las palabras de las personas que a nosotros nos educan para nosotros es súper importante porque son ustedes como profesores los que están ahí todos los días el pie del cañón quizás no como primera línea como tal pero finalmente todos tienen su rol todos tienen su función y todos son necesarios entonces creo que ustedes nos vayan transmitiendo yo también estoy estudiando que ustedes nos vayan transmitiendo esa seguridad que nos vayan haciendo que adapten las clases para que nosotros podamos aprender de mejor manera creo que ha sido fundamental y ha sido un apoyo súper importante porque hoy día ni siquiera nos vemos o sea solo hablamos no nos vemos entonces es súper complejo nadie sabe quién está detrás de la pantalla así que creo que las palabras y el apoyo hoy día valen mucho mucho más que antes siempre el conversar ha sido importante pero ahora yo creo que es más fundamental en el chat tiene una pregunta súper buena donde dice mi abuela tenía que hacer un fondo de ojo pero con la pandemia después la llamaron a un control al oftalmólogo pero no fue tampoco por el mismo tema de la pandemia por ende ¿ya se perdió la hora? ¿pregunta? Depende en qué sector se atienda si es de guapo es súper simple que llame a sus spam diciendo que tenía hasta ahora que la perdió y que la vuelvan a reagendar nada más si es sistema privado me imagino que es sistema público por el tipo de pregunta si lo más probable es que sea ahí ojalá a esta persona le haya quedado claro y que lo haga ya porque es súper importante hacerse los exámenes y tenerlos al día dentro de eso para ir finalizando le queremos agradecer creo que estuvo súper interesante la charla abarcamos harto aspecto ya un poco de cómo está funcionando de lo que hizo durante el teletrabajo de su rol de docente abarcamos como toda su carrera profesional así que súper bien creo que estuvo súper interesante súper integral así que muchas gracias muchas gracias por compartir sus experiencias personales muchas gracias a ustedes por la invitación espero que les haya ayudado y que con esto si es que cuando se titulen siguen en tiempos de pandemia puedan tener una idea de cómo llevar el manejo en lo que la parte de oftalmología sí de todas maneras ahí vamos a tener que ponernos al día e ir modificando un poquito las atenciones para proteger tanto al paciente como también a uno y los que me conocen me pueden preguntar lo que quieran saben mi correo así que siempre saben dónde encontrarla sí saben dónde encontrarme así que siempre dispuesta para resolver todas las dudas que puedan tener y de todas maneras la conocemos y lo agradecemos siempre así que eso ahora vamos a dejar a la coordinadora de lo que es la vinculación con el medio para que nos dé unas palabras la señorita CM Caterina va a ver hola bueno muchas gracias Caterin fue sin duda una buena charla me encantó poder conectarme con lo que es la APS en oftalmología yo también soy tecnólogo de la misma mención así que agradecer tu toda la información que nos entregaste cómo fueron buscando las nuevas estrategias y la verdad yo para finalizar agradecer también a Valeria como moderadora y a todo el equipo que gestionó esta charla a Kenny que también trabaja conmigo en la escuela para llevar a cabo este ciclo nos quedan dos charlas más por lo tanto dejarlos invitados a dos charlas que continúan cada dos semana por medio los martes a las 7 donde nos quedan dos menciones todavía que es imaginología y después morfo así que bueno quedan todos invitados muchas gracias por asistir y podrán después revisar esta misma charla en un video en la misma página de la universidad que estén muy bien muchas gracias nos vemos en el próximo video